¿Qué tal Vietnam? ¿Cómo están todos esos? Cagué Cagué Eh... No puedes salir de ahí Está el mito de vuelta Oye Sorry por no subir video ayer Lo que pasa es que Lo que pasa es que El día de ayer estuve hasta muy tarde Haciendo unos guiones Porque me contrataron para hacer una webserie Para youtube Pero nada que tenga que ver como la escena youtuber Es como una marca Que quiere hacer una webserie para vender un producto Eso Así que pega, pega audiovisual Comunicador audiovisual Y puta igual un poco metido así como en la escena youtuber Como que cacho harto esto No te sé si tanto Pero más que varios Y hey Aparte de eso Eh... El día de nante El día de hoy Estuve discutiendo un rato con El señor reyudo random Sí, porque subimos un video acerca de De los youtubers Pero todo hubo una onda No piensen que weón Que uno anda Tirando ese escupo weón Uno tiene una discusión Como quien tiene una discusión En el patio de su casa Comiéndose un asado Es básicamente eso Y... Pero... Pero yo quiero dejarles Como mi apreciación Las personas que cacharon la weá La cacharon y los que no pico Olvídense la weá Porque en realidad Da lo mismo weón Es una discusión entre nosotros Da lo mismo Pero yo les quiero dejar así como una opinión Super personal Cuando uno hace videos Primero que todo Si vas a hacer un canal de youtube Hazlo porque quieras hacerlo Porque te gusta No porque... Weón... Está de moda y las caras Como que se derriten con los youtubers Y te podes comer a la pendeja Y el sábado en la tarde No, no hagáis un canal de youtube por esa weá Porque... Ese espacio en la internet Que al final Se va a perder Porque tú Vas a hacer un par de videos Te vas a comer a la pendeja Y después esa weá ¿Qué? No vas a hacer más videos No te va a gustarla, weá Probablemente ni siquiera eres bueno ¿De qué te reís, weá? Que ese espacio ya lo tiene ocupado alguien ¿Quién? Nada, no, po Pero dilo, weá No... ¿Quién, po, weá? ¿Qué cosa? Nada, sí ¿De qué cosa, weá? No, nada, nada Puta la madre Dos Digan las cosas Son sinceros, weón Si tienen una weá aquí Díganlo, weón Es mejor Si no después te vas a dar Y te mueres No, no Lo dos Es que... Prueben, weá loco Si estás diciendo Ya te metiste en hacer un... No, no sé qué Es como... Al menos esa es mi forma de ver la vida Y probablemente por eso estoy donde estoy Y no estoy ganando millones de dólares No sé, puede ser Pero funciona de manera más natural de esa forma Eh... Prueben cosas A veces uno hace weás que son súper buenas A veces uno hace weás que son malas Y es parte de la enseñanza, weón Y el trabajo y de la vida, weón Así funciona la vida La vida no es esto, viejo ¿Qué lata sería si la vida fuera eso, weón? Una línea recta ¡Qué fome, weón! ¡Qué fome vivir así, weón, todo el tiempo! Caminando así, weón Ni un lomo de toro Ni una weá Las mismas montañas, weón Los mismos árboles Las mismas ovejas, weón ¡Qué fome, weón! La vida no es así La vida es esto, loco Es para arriba, concha, weón Estoy súper cansado Y después... ¡Wiii! Para abajo Corriendo a toda raja Pasándola increíble, weón De repente chucha Te va a sacar la mierda Te va a sangrar la pata, weón Vaya a estar con hemorragia un rato Pero después se te va a pasar esa weá Y vaya a correr como Usain Bolt, weón Así funciona la vida, viejo Para mí, en YouTube, funciona de la misma forma Si vayas a hacer videos en YouTube Haz videos en YouTube ¡Hueas, weas, loco! Si te gusta un programa Y te encantó toda la vida Y lo vayas a hacer el resto de tu vida ¡Hazlo! Si de repente chucha querís, weón Parar de un momento a otro Y hacer una weá completamente diferente ¡Hazlo, viejo! Ustedes que son audiencia Y que quizás no hacen videos en YouTube Tienen que entender de que Estos canales son primero canales de uno, weón Después los videos los hago Yo los videos los hago para mí Y después para ustedes Obviamente con un cariño Pero si eso no me satisface a mí No lo voy a mostrar No lo voy a hacer Yo creo que de esa forma Es mucho más natural Y si de repente uno hace videos increíbles Y querís volver a una cuestión Un poquito más simplista Por la razón que sea También es válido Ahora, si los videos son horriblemente malos, weón Son malos el primer capítulo El segundo capítulo El tercer capítulo Y ya el cuarto capítulo Después de que tuviste una racha increíble Puta, claro Ahí uno puede también aceptar Como la opinión O de repente la crítica De weón Y también hacer su mea culpa Y quizás ir evolucionando Y también quizás mejorar Pero si uno está haciendo weás En internet, weón Tenís que tener Y más encima Con esa libertad, weón O sea, al final Chucha Si yo pudiera convertir esta weón Realmente en un trabajo O sea, lo hago Y lo he intentado Pero... Pero al final Puta, me he dado cuenta Con el tiempo De que... No es un trabajo Es una actividad, weón No me da para comer, viejo A mí no me da para comer esta weón Entonces, con esa premisa Yo parto a decir, weón Claro, tengo una audiencia Y el día de hoy Quiero mostrarles a esa audiencia Esta weón Y es una weón Que me parece la raja Y la próxima semana Quiero mostrarles esta weón Porque esta weón Me parece increíble Y espero que esa audiencia Lo entienda de esa forma Y eso Es básicamente Simpleza O... Complejidad, weón O sea, weá Es lo mismo Por eso el universo de YouTube Es tan grande, weón Por eso uno también Tiene la decisión De saber qué quiere ver Así que... Sean más tolerantes, weón Y no tanta crítica Hagamos cambios No... No hablemos tanto De la vereda del weón Tú estás haciendo... ¿Qué vas a hacer vos, weón? Vos que estáis hablando ¿Qué vas a hacer vos Para cambiar eso, weón? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cachai? Yo creo que es como eso Está bueno el discurso, no? Ahí sí Pancho ahí a la presidencia Ahí sí Lo que pasa es que delante Grabé este mismo vlog Pero como que me... En un momento me ahoyé así Como que estaba en mi cabeza Hablando caleta Y de repente... ¡Ah! Empecé a ver como un tsunami Y de repente era pura agua esta, weón No... Y ahí dije... No... No podemos seguir Y dije así como... Ya, cagué, me voy bien Después traté como de salir de nuevo Pero no me funcionó En fin... Cosas que pasan Ya... Eh... Eso... Probablemente lo que dije fue súper contradictorio Así soy yo Pero tengo la idea clara Uno tiene que hacer... Lo que uno quiere hacer Eso primero Después lo demás Ya... Seguían 6 minutos Mejor que el video anterior 10 minutos el video anterior Pero era por esa... Ya... Mido ¿Algo que decir? Eh... No, nada, un saludo a la vez, nada Que fue... Buena onda conmigo, caleta Sí Muchas chicas... Eh... Cayeron ahí con tu estilo ¿Por qué nombre de estilo? ¿O no? No Sí, por supuesto Sí, por supuesto Así que nada, ahí está Mido De vuelta en la capital Esperemos que no se vaya tan pronto ¿Se vaya pronto al final o no, weón? No sé, no, weón Papito Bueno, en fin Ya... Y mañana en la radio 6 a 8 Los espero Los espero de lunes a viernes de 6 a 8 Saludo a la gente que le gusta el departamento Coca-Cola.fm Saludo a toda la gente que le gusta el departamento Yep Coca-Cola.fm Es bacán la radio porque... Eh... Como veces por vía Twitter Y estamos leyendo hashtag todos los días Eh... Como que se me están memorizando las caras Las fotos Entonces, bacán porque es como... Oh, Neftel y Toro, weón, vos estás... Ah, weón, ¿a dónde, weón? Tuviste ayer, semental grande, ah... Entonces al final es como un momento de... De compartir... Que igual era un semental, más encima de... De apellido Toro Lo hiciste... La hiciste doble Ya, así que nada, los espero ahí Y... Video, 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 video... Bueno, esta semana saqué el grandioso Big Box Ya, para los hueones que están hablando de... Va a durar 10 minutos igual este video Esta es mi idea Para que comprendan la hueá Los que me están preguntando por guapá El guapá No lo voy a hacer hasta que no tenga la puta iluminación Y el micrófono y toda la hueá que necesito para hacer el guapá Porque muchos de ustedes están criticando que los videos de ahora son como malos Son como simples, la hueá chucha Si yo me pongo a hacer el guapá en este momento Lo voy a hacer de esa forma Justamente de la forma en que tú criticas Entonces si me pido... No puedo hacer el guapá de esa forma No quiero hacerlo tampoco Quiero mantener el formato Y tengo que comprarme esas cosas Y para eso tengo que tener plata Y hay otras prioridades primero ¿Ok? Bacán Y lo segundo Este tema del... De comiendo hamburguesas Comiendo Pizza Hut Y la hueá No es así como Ay hueón, quiero ser el amigo de todas las marcas culia gringo Y la hueá Y llorarme plata No, estoy como probando un formato Con estas hueás Que son básicamente las hueás que me vienen a dejar a la casa Que eventualmente pretendo que mute a un programa de comidas De picadas A mi siempre me han encantado Los sándwiches hueón Me han encantado como El completo La serie del carrete Siempre me ha gustado esa hueá Y quiero ver de que manera Eh... Convierto esta cuestión La que estoy probando En algo como eso Que no necesariamente tenga que Como el típico programa de picadas Tenga que ir a la picada Así como ya estamos acá Donde la tía Carlota hueón Y hace los tremendos completos No Quiero probarla otra forma De repente ir a donde la tía Carlota Traer el sándwich Y mostrarles esa picada de otra forma Esa es mi idea Yo estoy probando esta hueá Dos capítulos hueón Y algunos ya como que Conche tu madre no Pa Que chai traigan al leñero hueón Que les corten las piernas Que es eso hueón Dejenme llegar a algún punto Por último hasta cierto punto Y ya si la hueá es flight O es mala Y yo lo encuentro mal Lo encuentro súper divertido Loco me regalaron una pizza hueón Lo viste no? Eso en el video Me lo dijeron ahí en un comentario Claro en el video se ve como que Yo pedí la pizza por Facebook Shop Si hubiese pedido la pizza por Facebook Shop Ya la habría pagado Porque ahí tu tienes que pagarla con tarjeta Pero no Bueno La edición la hice de esa forma Para mostrar que pizza Ha tenido Facebook Shop Pero Yo tenía que haberla pagado Al repartidor La pedí al final por teléfono Al final hubo un momento Como que me respondieron Y no sé por qué chucha Me mandaron la pizza gratis viejo En fin Eso Ya bacán Sube Prueben cosas Posiciones hueón Los que no hacen video en Youtube De repente prueben cosas No hagan las mismas posiciones En la cama viejo Que fome Fome Ya Fome Ya Seguían Nos vemos mañana en un nuevo vlog Estoy escupiendo A usted al ojo PAW